Las mejores universidades del mundo enfrentan la pandemia del coronavirus COVID-19 usando la tecnología como un gran aliado. Un ejemplo de ello es el Massachusetts Institute of Technology, universidad que ocupa el puesto número uno del ranking mundial QS, que impartirá sus clases de manera online. Otro de los centros de estudios que iniciará sus clases de manera virtual es Harvard. Su presidente hizo el anuncio. La universidad de Yale ha adoptado esta medida para no afectar a los estudiantes. Aquí en el Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC también ha diseñado una estrategia de clases virtuales donde la capacitación es un factor clave. Todo el equipo docente de la UPC, y esto es importante resaltarlo, tiene permanentes capacitaciones sobre el uso de las herramientas online. Estas capacitaciones forman parte de la evaluación 360 que tienen nuestros docentes y deben hacerse obligatoriamente durante el año. Además, cuentan con el apoyo de un asistente de aprendizaje a distancia. Es una figura que hemos introducido para que sea la persona que acompaña al estudiante en todas las actividades que debe hacer online. Ese equipo docente simplemente, en vez de encontrarse en el aula presencial, se ha encontrado en el aula virtual a través de la herramienta Collaborate de videoconferencia. La formación online se tiene que medir a partir del logro de aprendizaje, porque no necesariamente se va a dar todo de manera síncrona. Entonces, la manera de establecer el vínculo entre el docente a cargo de la enseñanza y el estudiante a cargo de su proceso de aprendizaje es distinta. Y ese cambio es el principal reto que tenemos. Desafíos y retos que la educación enfrenta de manera permanente en tiempos de cambio. ¡Gracias!